¡Minecraft! Bienvenidos a Gone In Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos y esta vez estamos de nuevo en Minecraft y como hacemos siempre vamos a pasar un buen rato en el día de hoy nos vamos de construcciones a la build battle La granja de primobiles ¿una granja de primobiles aquí es? ¿En serio? Este es más chungo ¿eh? Este es más chungo ¿no? Bueno Vamos a cambiar primero el suelo El suelo ya está hecho Ya está hecho el suelo El mío si XD LOL Es la granja de primobiles ¿Aquí es? Oye A ver voy a intentar hacerlo lo mejor posible Hacer construcciones así Clásicas Es lo que peor se me da tío Clásicas Es que una granja de primobiles clásica Bueno Ya me entiendes Ya me entiendes Tú dragones ¿no? Mejor que casas Yo dragones cosas hay con Dragones y mazborras Soy yo de la casa Con la marca Con la marca de la casa Con la marca de la casa Espera voy a cambiar Sí, 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 sí Acacia de playmobil ¿Una acacia? Sí, aquí es Acacia No, no, acacia es lo que yo estoy cogiendo para hacerme un puente ¿Un puente? Para ponerle a la granja y todo Pero no es una granja, yo me estoy liando ¿no? Lo es, lo es, lo es Lo es, lo es, lo es Lo es, lo es, lo es, lo es Con su puentecito Y su todo Tu bebida es cebolla Mmm Esto es un poquito difícil ¡No! No, es fácil Es fácil ¡Buah, chaval! ¿Qué pasa? Después de este Will Battle voy a morir, tío Yo, a mí Vamos, no me va a dar tiempo a terminar la granja Ni queriendo Tengo una idea Tengo una idea, pero con... Es un poco bestia, ¿vale? Así que no me he hecho ¡Bueno, chaval! Para que digas, Macundra es un poco bestia, ¿eh? Vas a hacer un cimbrel granjero ¡No! Ojo, pues, oye Ahora que me has dicho... Oye, pues ahora que lo piense... ¿Verdad? No me copiéis, tío Lo iba a hacer el loco Voy a hacer una granja de penes ¿De penes? Claro Vale, bien, tío A mí me mola, ¿eh? La granja de penes Mira, punto, más uno a eso De algo Más uno Más uno Más uno a eso, tío A ver Una granja de penes Es que, tío En este tiempo es imposible No, no, no Hacer estas canciones... Muy difícil Pero hay que intentarlo, venga Como Vale, todo cerrado No da tiempo Es que no me va a dar tiempo De cerrar toda la granja Es que se podrían hacer hasta caminitos, ¿eh? Estoy viendo Sí Para la granja, pero La cosa es tener tiempo Sí, 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 sí Yo tengo hecho lo que es la parte de las paredes y tal de la granja Por si se interesa, claro Ah, las paredes de la granja No me interesa, pero bueno No me interesa, pero bueno No me interesa nada, tío Las paredes de la granja Aquí, ¿eh? Con decoración y todo Hombre Y ahora, la puerte La puerte, por favor La puerte La puerte No me toques la puerta No me toques la puerta Mientras construyes es que te vienen canciones a la mente Eso sí, tío A mí me parece igual cuando estoy pintando, tío Vamos a hacer el canto de la lluvia del indio A la pajona Así llueve y nos crece la granja, ¿sabes? Claro LOL El canto de la lluvia del indio de la pajona Ahmmm Que retraso, por favor No digas eso que se nos crea Ya, ya, eso es verdad Y después la gente nos llama Oye, ¿sois retrasados? Oye, ¿sois retrasados? Retrasados, 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 sí Gracias, gracias Y ahí con el etnismo Gracias, gracias Me llevo esforzando muchos años Para ser retrasado Claro Venga, ahí tenemos lo que es la granjita hecha Y, hijo, aún queda tiempo Yo... Metes los animales y esas cosas Cultivo... Cultivo creepers yo, eh Mi granja ¿Cultivo creepers? Soy un tío loco Ya tú sabes Ya tú sabes, no hay más na Vale, dará tiempo Dará tiempo No No me da tiempo Vale, mi granja es una mierda Pero bueno ¿Ah, sí? Pero no es la de Playmobil Sí, aquí es No está mal, no está mal Pongo unas antorchas para decorar y todo, eh No me da tiempo, tío No me da tiempo Guau, chaval Un cerdo Hacer una granja de pene No me da tiempo Vale, pollo Ahí está ¡Hierda! ¿Qué? ¿Y tal? Pollito, ya está No me da tiempo ¿Cómo no me da tiempo, tío? Es imposible Que no me ha dado tiempo Mira, este lo ha hecho muy bien, tío Ah, pues sí Yo le voy a poner un good Veo un bien, sí Sí, un good Está chula Yo qué sé ¿En serio? Voy a poner un okay No está mal tampoco Sí, porque yo le he puesto un molino y un riachuelo y todo Coño, que sí que te lo ha curado Esto está guapo, eh Pues esto está guapo si no tiene techo Da igual, estás cubierto Venga, ya, hombre Esto va a estar guapo Venga, otro okay No, no, pero me mola porque... Oye, qué guapo Oye, pero están chulas, eh Mira los creepers, los cultivo Está guay Eh Un molino mini Muy bien Vale, vale El molino está guay May, congratulaciones El molino es una mierda gorda Te he puesto un good, eh Joder, macho Entonces, bien, bien Va bien, va bien Está bien, eh Vale, sí, sí Está básica, pero mola Mola porque los pollos están ahí a su rollo, ¿no? Efectivamente Sí, está ahí volando Mira, a mí no me ha dado tiempo nada Ha abarcado mucho con la granja Tiene mucha barca ya sabe Batad los huevos Jajaja Batad los huevos Fuera No, pero la casa es grande No está mal Está bien, venga Venga, ok, ok Venga, ok, sí Eso es como... Venga, te voy a dar... Venga, sí Te voy a dar una mierda Hombre, está en color verde, está bien Pues este no me gusta, eh No, yo le da un poco Popito Pupito Popito Popito Este es el mío No, no A ver A ver, Lu, estás chulo ¿Te gusta? Tienes un rachuelo Eso no hay que hacer molino Pero no me ha quedado de todo bien Te voy a dar... Un good Yo te voy a dar un bien también Está guay Gracias, hombre Con sus pollos ahí Polleando Con sus pollos A este le voy a poner... Un ok Ok Está bien Porque tiene lo que es la zona así de arena y arcillas y tal Ha sido un poco raro la granja Sí, exacto, sí Tenía el frigo plantado sobre arcilla ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Vaya pedazo de... ¿Portugués dick? ¿Portugués dick? Vale, portugués dick pone ¿Portugués dick? Super pupe Está muy bien, eh Ah, mira, una zona de cultivos Ah, vale ¿Y la granja? La granja se ha quedado que aquí en la esquina estaba, ¿no? Se lo ha ido, se lo ha ido Se lo ha ido Por cierto, super pupe Ehm... Venga, super pupe ¿Y este? Pues oye, mira, pues no... Oye, fue toda la campana La casa no es tan cuadrada como parece, ¿verdad? O sea... No, 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 no Es más todavía cuando vente Madre mía Le voy a poner... ¡Ostras, he ganado! ¡Has ganado, tío! ¡Con la granja de creepers! Y yo segundo, ¿en serio? ¡Qué bonito, tío! ¡Mira mi molino, está sufriendo! ¡Un satélite! Un satélite ¡Todo matafol! ¡Si, sí, un satélite! ¡ realize! ¡¿Pero estamos locos o qué!? ¿Esto va a estar difícil, no? No, no, no... Es increíble, increíble, que te cagas Esto es muy difícil, tío No, no es difícil Que no es difícil, no, no inventa Que no es difícil No, no, pues si tú lo dices Se me están ocurriendo mil cosas A mí también, pero Pero, que difícil Pero a ver cómo sale, ¿no? Exacto, a ver cómo sale Es que esto es muy difícil, digan Lu lo que diga No, pero tiene razón Digan lo que digan es difícil Yo voy a hacer aquí un satélite, venga No lo voy a hacer muy grande Tampoco quiero aquí ahora No te va a flipar con el tamaño El tamaño no importa Eso es mentira, Macondra Vamos a ver, tú imagínate Hay una hamburguesa que es más grande que otra ¿Cuál cogerías? Pues la que es más buena Sí, claro Y después repetirías, tío Claro, yo me como primero la que es más buena Y después la otra Vale, vale, vale No hay ningún problema No he dicho en ningún momento ¿Vale? No hay que discriminar nada Una sola, ¿sabes? Claro, claro No hay que discriminar Tú haces bien No a la discriminación No me hemos matado de eso Qué huevos, tú Claro, no, espérate A ver ¿Has seguido un satélite? ¿Cómo hago yo un satélite? A ver, hay dos Ah, bueno Una antena parabólica no es un satélite, claro No, es lo que tiene Entonces, esto ya voy mal Va mal la cosa ¿Qué está haciendo? ¿Una antena parabólica? ¿En serio? ¿Sí? Vale, pues entonces vamos a ganar Macundra, tú me confías Ya te digo, ya te digo No, no, no Lo gaste, Víctor, ya Monstruos Monstruos, monstruo, tu madre De la galleta Monstruos, monstruos, monstruos De la galleta Yo estoy haciendo una cosa muy apañada, ¿eh? ¿Qué? Te está saliendo guay Buah, chaval Los vais a quedar top de lockers O a lo mejor vais a pensar que es una mierda, ¿no? Una de dos También puede ser A lo mejor sí Pero vamos a pensar Vaya mierda que ha realizado Gone De color roja y gris y tal Pero es una mierda ¿Cómo que roja y gris? ¿Eh? Ahora me tenéis que... ¿Cómo se cambiaba la noche? Porque hay que ponerlo de noche, claro The night, this is the real of the night Oh, night Oye Oye Estamos más tontos No diga eso que se nos queda después Vale, 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 cierto This is the past night The night Venga, ya paro En el caso de Lu Venga, ya paro Es crónico lo de Lu, ¿no? No, no lo podéis decir Eso no pasa nada Ay, yo tengo una idea increíble Vale, ahora, ¿no, Lu? Vale muy bien Ahora sí, tío Dos minutos, ¿sabes? Bueno, venga Está hecho, Lu Tú inténtalo, tío La esperanza es lo último que se pierde ¿Verdad, tío? Eso dicen todas Me cago en la leche, tío ¿Eso te dicen todas? Sí ¿Que la esperanza es lo único que se pierde? Sí, como dicen Vale, no El Lu es ligón, ¿sabes? Sigue intentándolo Lu es ligón, ¿sabes? El que intenta ligar Al final no lo consigue Le intente Madre mía Lo que era una buena idea Parece que ha quedado como una mierda Un tucho Sí, lo típico, vamos Pero es lo normado Vale, vale, no pasa nada No pasa nada Un satélite aquí Es lo normal, ¿eh? Es lo normal Que empiezas haciendo algo guapo Y luego pues queda una mierda gorda Claro Pero está bien Pinchada en un palito En un palo, sí, el gordo En un palo tope de grande El mini, 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 mini ¿Qué estás haciendo? Ya tengo un mini satélite hecho ¿Un mini? Es mini Es un mini satélite Un mini satélite Ah, vale Un mini satélite, vale Sí, 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 sí Ah, pues estoy muy confundido, ¿eh? ¿La no se te confunde? No me confunde la cosa que he hecho Que es como un avión Pero sin ser un... ¿Un avión? Claro, siendo un satélite Pero... Está bien hecho No me convence nada, tío Vamos, vamos No sé ni qué ponerle más, ¿sabes? Eh... Esto... Almexito... Vas a decir En serio ¿Qué estás haciendo, tío? Voy a poner Una mini tierra El planeta tierra En miniatura En serio ¿Cómo se pone de noche? Corre ¿En qué de eso era? Eh... ¿En cuál? Ahí lo pones a las 9 Pero yo estaba a ver, ¿no? El 12 no El time, vale, vale A las 6 de la mañana, no A las 12, ponle Se ve oscurillo Vale, ya está ¡Eh! Voy a hacer a África Esto es África Pero no es un satélite Lo que hay que hacer Que tiene que ver África Pues yo que sé la colación, tío Bueno, ahora mismo Ahí va a decoración Creo que se trae todas las almendras Vino Para lanzo a la mañana Todas las almendras, ¿sabes? Que no, pero lo vais a ver Lo vais a ver Yo he hecho un satélite Y un extraterrestre ¿En serio? ¿Tal tiempo de hacer un extraterrestre? Sí, pero vamos Ahí está el extraterrestre, tío Esto es tuyo, Lu En serio No, eso no es mío No, no, no Esto es un pó, ¿no? Vaya satélite, chaval Esto es un pó, ¿no? Por favor Pero, ¿qué es esto? No, esto es un legendario mío Había votado legendario Hombre, que no, pues venga Vota legendario, mira ¿Ves la tierra? ¿Eso es la tierra? Ah, pues sí, está bien hecho Pues esto está muy bien, ¿eh? Yo le doy un bien Sí, sí, sí Vale, yo le voy a dar un ok Muy bien Me convence Yes Vale, ¿y esto? Esto es un pene Es un pene Es un pene nave, tío Está guay Es un pene stride Le voy a poner un ok Sí, un satélite pene, ¿sabes? Está muy bien Estaría genial, tío Que fuese real Que fuese real Que hubiera penes satélites Por todas partes ¿Tú te imaginas? Oye, el cohete está guapo, ¿eh? Esto es un cohete, pero no un satélite No me ha gustado un poco Yo le he puesto un po' 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 ¿Y esto? Un panel para jugar ¿Y qué tiene que ver esto con un satélite? Pues que los satélites llevan paneles solares, ¿no? No puede ser No sé Le pongo un po' Venga, yo también Esto Yo estoy crítico Mira, 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 el mío Mira, el mío Mira, el mío Es un marciano Claro, con un satélite Pero el satélite está bien O sea, está guapo Bueno, esto es un legendario El satélite está guapísimo, tío Estamos bien Mira las antenas, tío La zona esa Ahí está mi satélite Y el planeta Tierra, abajo ¿Eso es el satélite? Sí, tío Te pongo un ok Porque te aprecio Porque eres tú Sí, sí, sí Yo también Pero lo de abajo No parece la Tierra No es un satélite tampoco Oye, mira Que está hecho también otras placas solares ¿Será que satélite significa eso? Que no, que no, que no Que no Vamos, puede que peñado Pup Venga, un pup Y se hace una casa y todo, ¿eh? Eso es un satélite Ojo ¿Esto es un satélite? Sí, sí Pero se ha destruido, ¿no? Parte, ¿no? Claro, claro Ah, vale Es con historia Tiene su propia historia Claro, claro, claro El de Gravity, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es que me ha ganado? ¿En serio? ¿En serio? La tercera, tío Qué fuerte Y como no, chicos Espero que hayáis pasado un increíble rato Con estas nuevas partiditas de Will Battle Y si es así Ya sabéis que podéis dejar a Mora en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás 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 No te arrepentirás